Muy buenos días gente, mi nombre es Matías, vengo a informarles un poco del Sanella RX150Z7 Es una moto de 4 tiempos, 149 centímetros cúbicos, 12,7 caballos de fuerza Tiene un tanque con una capacidad de enasta de 12 litros, también tiene su versión full Que trae llantas de aleación, freno a disco y 2 litros más en el tanque, o sea, 14 litros Yo esta moto la uso para trabajar todos los días, es una moto fiel Es perfecta para trabajar, es bastante ágil, sus repuestos no son caros para nada Le tuve que ir haciendo cositas, pero para hacer este video primero necesite tener una experiencia con la moto Y tenerla durante un buen tiempo, yo la tengo hace un año Le hice 12.500 kilómetros, es una moto super económica Me sirve, en mi caso particular que yo la uso para trabajar repartiendo Me sirve perfecto porque el consumo de enasta es increíble Hago entre 450 y 470 kilómetros con el tanque lleno, usando la reserva obviamente también Que consta de 2 litros El motor es un motor varillero, vibra un poco Pero vibra menos que otros modelos de la gama del RX Vibra menos que el RX clásico 125 y 150 También vibra menos que el modelo G3 Este particularmente es un modelo más similar al serie 2 O digamos generosamente al CG Pero el hecho de que sea un motor varillero hace que vibre Pero vibra mucho menos Obviamente que hay que ir ajustándole cosas, hay que ir haciéndole cositas para que la moto no decaiga Y que esté fiel Particularmente las cubiertas que vienen de fábrica no son malas Son bastante buenas Yo tengo atrás cambiado, yo atrás le puse un 190-18 Viene normal 90-90-18 Pero adelante le dejé la que trae, que trae 80-90-18 Pero la verdad que es perfecta La adelante, ya la tengo hace un año Los dibujos no se borraron, incluso tiene los pelitos No, muy buenas cubiertas traen, son también Xinxuan Son una marca desconocida, pero ya muy conocidas en Zanella Y atrás le puse un Metzeler 190-18 que le dio otro mejor agarre Es otra cosa, es mucho más linda Quizás en futuro le cambie la rueda de adelante Y le pongo un 90-90-18 de la misma marca Metzeler Pero después particularmente la moto es buena Yo la había pagado puesta en calle en febrero del 2020 68.000 pesos Y ahora anda entre 110.000 El modelo base, que es este que viene a cinta y con llantas a rayos Y el modelo full está entre 115.000 y 118.000 E incluso le ha llegado a ver a 120.000 pesos El modelo full Yo hice este video en base a que no hay muchos videos en internet No se encuentra mucha información de esta moto Y hay dos o tres videos nomás dando vuelta Y bueno, quería aportar un poco de información Porque los videos son de hace unos años Y no hay información actualizada de esta moto Entonces se me ocurrió dar un poco de información Que a la gente que la quiera comprar o le sirva La usen Bueno, ya saben que es una motito buena Es muy fiel, el motor es muy fiel Yo ya le metí 12.000 kilómetros todo de ciudad No lo llevé a ruta todavía porque, bueno, este tema de pandemia Mucho no se puede andar en ruta Pero yo la uso para trabajar de lunes a lunes Sin francos, porque lamentablemente hay que trabajar todos los días Pero la uso todos los días 8 horas Y la moto nunca un problema Si he tenido problemas, me he pinchado Se me ha aflojado la cadena La transmisión que trae no es mala El problema es que se afloja bastante Entonces cuando ya cumplió su ciclo de vida Se la cambié y le compré una reforzada Y ya prácticamente casi no se afloja tanto Como se aflojaba la otra La transmisión original, en mi caso particular Se afloja demasiado Pero son detalles Cosas que si uno va cuidando y va manteniendo La moto tiene vida para rato Yo le cambié la transmisión recién a los 11.000 kilómetros Y nunca tuve un problema El único detalle que a mí me molestaba un poco Era el freno, las pastillas de freno que traía Que eran las pastillas, las cintas de freno que traía Que no frenaba muy bien Que digamos, le cambié por unas mejores Le puse atrás y adelante Se las cambié porque la verdad eran desastrosas Se lo cambié a los 700 kilómetros de haberla comprado Y después de eso La moto frenaba excelente Y es un cambio para mí esencial Ese y el de la cubierta de atrás Porque el de atrás viene 90-90-18 Es media chiquita No me convence mucho Sin embargo, haberle puesto un 190 atrás Fue un cambio muy, muy bueno para la moto Bueno, esa es mi leve experiencia con esta moto Me preguntan si la recomiendo Yo particularmente si la recomiendo Yo he tenido, no es la primera vez que tengo Sanela Yo tuve un Sanela ZB Me salió bueno Tuve un Sanela ZR Me salió bueno Tuve otro Sanela ZR Porque el anterior me lo robaron También me salió bueno Actualmente todavía lo tengo Tengo el EDT Y esta me la compré para trabajar Porque mucha gente decía que estaba buena Que el RX siempre fue una moto muy fiel Entonces la probé Ya la tengo hace un año casi Y la verdad no tengo quejas de esta moto Visualmente es linda El cuadro es lindo Es muy confortable El asiento es muy cómodo Yo peso 90 kilos Y ando con mi novia también Y la verdad que la moto se comporta perfecto No hay muchas quejas Tengo unas 5 cosas que diría puntuales De la moto como negativas Y 5 como positivas Pero eso lo voy a ir viendo Si veo que el video tiene apoyo Y veo que hay gente interesada en el tema Voy a hacer ese video Con 5 cosas buenas de la moto Y 5 cosas malas Pero en términos generales La moto está buena Si estamos hablando de De comprar algo mejor Si pueden, perfecto Si pueden comprarse un CG Excelente Si pueden comprarse un IBR Mejor Eso ya queda en uno Pero si uno no quiere gastar mucha plata Y tener algo que le dé calidad Que le dé conformidad Que le dé confianza Esta moto es buena O puede ser también un Serie 2 Porque prácticamente son casi lo mismo No sé si las Corbin Hunters son buenas Pero yo he probado Serie 2 Y estaba entre este y el Serie 2 Y me compré esta Y la verdad que esta me salió perfecto A mi me gusta Aparte a mi me vino con esa parrilla Que ven ahí Que es muy buena Y los giros me gustan Porque no son el típico giro amarillo Como tienen todas Esta lo tiene así Transparente Más moderna de hoy También la luz es otro punto a cambiar Porque a mi no me gustaba La bombita esa Le puso un Krillet Y la verdad que El cambio en iluminación Es distinto Es mucho más lindo Terrible Pero la moto en términos generales Está buena Visualmente es muy bonita Lo que también me interesa bastante Que siempre es bueno Que el tablero es bastante completo Porque tiene acá las marchas Tiene los giros Tiene los kilómetros No tiene un medidor de nasta Pero tiene un leve testigo Que cuando entra en 3 o 4 Que cuando te quedan entre 3 y 4 litros Este testigo se prende en color verde Cuando ya no queda casi nasta Empieza a titilar en rojo Y ahí ya tenés un litro Litro y medio También tiene los cuentavueltas Que siempre son buenos Tiene el seguro ahí Para cerrar acá Para que no No te metan nada No, no Está bastante equipadita No puedo decir que no Es una moto La verdad muy linda Yo la tengo Casi original Yo la tenía con un SPR Pero se la saqué porque Bueno Molesta mucho Y a la policía no le gusta eso Pero En términos generales Es una moto muy linda Muy cómoda Yo la recomendaría Entre todos los repuestos Son baratos Y comprarla Tampoco es tan Inaccesible Porque hoy en día Si estamos hablando De un New CG Estamos hablando De unos 260 240 mil pesos Y es una moneda Son casi 300 lucas En un 150 O si estamos hablando De un IBR Factor O algo de eso Estamos hablando Casi de la misma plata Y ni hablar Si hablamos Un Enduro Un XTZ Puede llegar a valer Hoy en día Hasta casi 320 mil pesos Y un XR 300 mil pesos Más o menos Porque yo siempre miro Los precios cada tanto Y esta es una opción Bastante viable Está bien Tiene un poco De menos cosas Que las otras Capaz no tiene el freno Con el freno a disco Y otras cosas Pero Para trabajar Ir y venir Es un golazo Yo la verdad De esta moto No puedo hablar Tantas cosas malas Tiene sus cosas Sus mañas Que hay que Ir cambiándoselas Hay que ir apretándolas Hay que ir Revisándolas Constantemente Pero después La moto No tengo quejas La verdad Bueno Ese fue mi leve acercamiento Con ustedes Espero que les guste Y si veo que este video Tiene apoyo Voy a hacer El de las 5 cosas buenas Y 5 cosas malas Que tiene esta moto Que son No tan graves Pero A mi Generalmente Me causaron Ciertos inconvenientes Pero Nada del otro mundo Que no se puede arreglar Bueno muchachos Que tengan buenos días Y buenas rutas Necesitimos Tenemos que hacer